Hoy en esta reunión se continuó trabajando, el ministro ya se había reunido con Maxi y con la profeba, había conversado para poder avanzar en las cuestiones estas que llevaron a que él esté en la nominación en este premio internacional que pone el Ministerio de Educación de Salta en el tratamiento en todo el mundo, ¿verdad? Porque es la primera vez que un joven indígena se destaca desde esta característica y principalmente de la propuesta que sostiene y desde el colegio en el cual él estudia, la comunidad educativa y la comunidad indígena a la que pertenece el pueblo huichil están haciendo todo el acompañamiento para poder conseguir este reconocimiento que en definitiva para nosotros, para la salteña y los salteños ya lo tienen. En ese sentido también hacerlo justamente en un día como hoy, un 21 de septiembre sin un día del estudiante, poder tener a un estudiante indígena como cara visible del Ministerio de Educación en un ministerio en donde tenemos estudiantes indígenas en todo el sistema, desde el nivel inicial al nivel superior. Entonces eso es como el Ministro ha deseado destacar en este año en particular, en este contexto de pandemia y en donde hay una política muy sostenida respecto a la educación intercultural bilingüe. Bueno, yo a Masi lo conocí en la escuela primaria, en la escuela huichí, donde yo siempre he trabajado con proyectos interdisciplinarios. En este caso fuimos a la escuela de la comunidad huichí y bueno, ahí ya vi algo, ya una capacidad de él, donde generalmente los chicos de primero a tercer grado no hablan la lengua castellana, más hablan la lengua materna. Por eso ellos están con su maestro bilingüe. Bueno, de esta manera estábamos ahí con los chiquitos y por ahí no entendíamos, los chiquitos no nos entendían. Entonces Masi se ofreció a ser mi tradutor. Realmente un chico de sexto grado, quinto o sexto grado, se propuso ayudarme a mí, a mis alumnos y realmente, bueno, eso me dejó impactada. Bueno, después pasaron los años, Masi ingresa a primer año, apenas entró al curso yo digo, yo soy la profesora, yo la conozco a usted. Me dice, yo realmente me quedé, porque pensar que una persona te recuerde, que mantenga un recuerdo, te llega mucho. Ustedes saben que Masi ahora es popular, salió en todos los medios, porque ha sido postulado para un premio a nivel mundial, como mejor estudiante del mundo, junto con distintos estudiantes de otros países. Y es un ejemplo de vida, es una historia de vida de superación, en medio de situaciones muy duras, muy difíciles. Y él siguió adelante, siempre acompañado, porque siempre para salir adelante necesitas alguien que te ayude. Y acompañado con su profesora, su profesora Eva, acompañado con su familia. Y pasó por muchos problemas, problemas de todo tipo, situaciones muy duras. Y es una enorme inspiración para los chicos, ¿no? Entonces poder compartir con él el Día del Estudiante, la verdad que es muy bueno, porque es decirle a aquel chico que por distintos problemas dejó el colegio, que abandonó, que dejó de soñar, que no, que hay que seguir adelante. Y bueno, él es un ejemplo real, concreto, de superación y de esfuerzo, y que va a inspirar seguramente a muchos chicos, así que vale la pena hablar con él, ¿no? Y bueno, esta aplicación lo creé por motivos de muchas cosas, por mis amigos, por mis familiares, por toda mi comunidad, que tienen problemas en entenderlo, y algunas personas no entienden el huichí. Se les complica mucho las personas más ancianas, que están ya acostumbrados demasiado tiempo en su idioma. Y eso se les complica, y yo veo muchas cosas en eso, como hospitales, locales, bancos, diferentes cosas, que a mí me duele. Que alguna vez, no digo todo, hay buenas personas y malas que aprovechan eso, que alguna gente no entiende, y aprovechan esa vulnerabilidad que tienen.